La boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira estuvo repleta de personalidades destacadas del mundo del espectáculo, como lo es Marco Antonio Solís, quien sorprendió a los novios con un extravagante regalo. ¿Ah, sí? El cantante Marco Antonio Solís fue uno de los 150 invitados a la boda del año y pudo haber regalado una buena cantidad de dinero, ya que se dice que el intérprete de Valió la Pena, en vez de pedir cosas materiales, optó por que se hicieran donaciones a diversas fundaciones que ayudan al bienestar social, por lo que es probable que el apodado Buki haya donado una cantidad aproximada de más de 50 mil dólares. ¿Pero qué fue lo que le pediste? Debido a que él tiene una fortuna que podría rebasar los 7 millones de dólares gracias a su trayectoria musical y a los diversos éxitos que ha lanzado en la industria. Marco Antonio Solís demostró que tiene la anita para apoyar a los más necesitados, por eso no dudó en ser parte de la noble causa que Anthony decidió realizar en su boda, donde bien sabía que asistirían personas con dinerito de sobra, tal es el caso de Carlos Slim, quien también pudo haber donado una numerosa cantidad de dinero. Muchos se sorprendieron al ver al Buki, siendo parte del magno evento donde Nadia Ferreira lució demasiado hermosa y portó dos vestidos de diseñador, por lo que es evidente que el flaco y el cantante mexicano sostienen una buena relación de amistad desde hace más de una década y que son excelentes colegas. Si tú tienes dinero, yo también. Con los ostentosos detalles que hubo en el bodorrio, nos queda más que claro que a este matrimonio nada les faltará, y pues aparte de tener una buena lanita, los amigos de Mark siempre lo estarán apoyando incluso económicamente, eso es lo bueno de pertenecer al medio artístico y de tener colegas increíbles. Porque yo tengo mucho dinero para estropear tus planes. ¿Qué opinas de los regalos que recibieron Mark Anthony y su esposa Nadia Ferreira? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Suscríbete al canal!